La carretera de la muerte Creo, creo que lo he despistado Quédate ahí, enseguida llegó ¡Liam! Está aquí fuera ¡Liam! En un minuto estoy contigo Como si lo tuviera ¡Liam! 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 Dublín, Irlanda ¿Pero qué es esto? Cosas que me ha mandado mi madre ¿Todavía le das vueltas a eso? Bueno, me ayuda a pensar Es increíble que hayas venido a vivir a Irlanda para pasar el resto de tu vida aquí Tanto como eso, no sé, pero es donde he conseguido trabajo Lo que tú digas, pero te echaré de menos Yo también Qué bien que Ryan haya organizado este viaje ¿Qué es esto? ¿Esto? Bueno, me lo hizo Ryan En clase de arte Creo que le hice otro igual Menuda chorrada, ¿eh? Pero aún lo conservas Cortamos hace cuatro años Solo somos amigos ¿Y lo sabes, Ryan? ¿Piensas darme la brasa todo el viaje? No, eso se lo dejo al tonto de tu hermano Toc, toc Hablando del rey Eh, ¿dónde está mi hermanita? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué bien que vengas No me lo perdería Hola, Anita ¿Te has puesto muy cachas? ¿Cuándo llegan los demás? Oye, menos mal que la caravana por lo menos parece que tira Vale que te hayan ofrecido un trabajo genial Pero no me parecía bien que pagaras tú lo de todos Eh, a mí no me importa Sí, tú, cómodo Tíos, no tenía que haber cenado curry No, por favor En serio, tíos, os lo juro, es la última vez Oye, Tommy, tampoco es para tanto, ¿no? Nos lo mandaron desde Alemania para nosotros ¿Ves? Si tiene hasta un radiocasete Y también algo de aire acondicionado Podría ser peor, ¿no te parece? Eh, a todo esto, ¿a dónde vamos? Chuck, tú les alguna vez los e-mails No Iremos a todas partes Queremos verlo todo Sí, un par de días a ver castillos Algunas ruinas Y si eso no te convence También pasaremos por la fábrica de la Guinness Hey, me encanta todo este rollo de viajar sobre ruedas Pero, confiesa Esto No será el último intento para comprobar si todavía existe algo entre tú y una tal Kate Sabía que sacarías el tema, pero solo somos amigos Entonces, ha pasado ya oficialmente el periodo de gracia, ¿no? ¿Para qué? Para intentarlo yo Toma esa ¡Viva! No lo dirás en serio ¿Y por qué no? Además, tú ya no sientes nada por ella, ¿verdad que no? ¿Verdad? ¡Lo sabía! ¡Aún está coladito por ella! ¡Ryan quiera a Kate! ¡Ryan quiera a Kate! 36 millones y solo por darle una vez al botón nada más ¡Hola! ¿Qué tal, amigo? Tirando ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Cómo te va? Bien No veas cómo has crecido ¡Qué alegría verte, chaval! O debería llamarte doctor Todos estos años haciendo ver que mi calculadora era un tricodificador han servido para algo, ¿eh? Ni idea de lo que hablas Joel, toma Hola, Chuck Oye, dame eso Vale ¿Aún te duele? Ya no tanto ¡Hey, chicos! ¡Hey! ¿Qué tal? Hola Hola ¡Ryan! Hola Hola He echado de menos ¿Qué tal? Bien Hola, chicos Hola 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 ¿Eh? Buenas peras ¿Tiene que venir este otra vez? Su padre ha pagado la gasolina Habrá que aguantarle Bueno, entonces, ¿listos para ver Irlanda? ¡Sí! ¡Allá vamos! ¿Qué tal ha ido el vuelo? Muy bien ¿Así? Mi心 ¿Qué tal? No ¿Qué tal? Muy bien ¡Venga ya! ¡No me vengáis con chorradas! ¡Encontrad la línea! ¡Encontrad la línea! ¡Encontrad la línea! ¡Encontrad la línea! ¿Dónde coño estamos? ¡Vamos, hombre! ¡Eh, tío! Quiero mear. Y has dejado inservible el váter. No me culpes a mí, sino al curry. Que sitio más céntrico, ¿no? Yo paso de ir al baño. Vaya con la señorita. ¿Te llevo? Ni se os ocurra tocar eso. Hola, este pueblucho no viene ni en la guía. ¿Habéis visto? ¡El hombre de hojalata! Genial. ¡Ey! ¿Qué tal? Bien. Baratijas. Vale. Tíos, ¿habéis visto cuánta mierda? Chuck, no ves que pueden oírte. Bien. Vamos. ¿Eso? ¿Haces eso? Eh, Hailey, pruébate esto. Buena jugada, sí, señor. ¿Qué te esperabas? Venga. Oh, vaya. Unas preciosas piernas, ¿eh? Ya. Siento que no hayamos podido hablar antes. Derrick y yo rompimos tras la graduación. Va, no te preocupes. Pero me alegro mucho de este viaje. Ya, eso lo dices ahora. Tengo que... Estaba leyendo el Chicago Tribune Online y vi un anuncio sobre un trabajo como entrenador en el Instituto Arden, así que... Bueno, así que... Pues yo... Había pensado trabajar con mi padre. ¿Ah, sí? Claro. Ser entrenador de buenos jugadores. Yo nunca tuve la oportunidad de ser uno de ellos. Voy a ver dónde están los demás. Mira. ¿Qué? Un recuerdo del viaje. Tío, un poco gay, ¿no? ¿Y lo dice el que ha hecho ballet hasta los 16? Ahí te ha dado. ¿Sabes cuántas pibitas hacen ballet? ¿Cuánto cuesta? Diez euros para ti, hermano. Vale. Gracias, hermano. Que pases un buen día. Parece que el circo ha llegado al pueblo. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Hala? Gracias. Desaparecido. Desaparecido. Qué bonito. Sí. Y que lo digas. ¿Cuánto cuesta eso? Lo siento, pero no está a la venta. Vamos, todo tiene un precio. ¿Lo tienes tú? Oye, me temo que no todo lo puedes conseguir con dinero. 50 euros. No es más que un truco barato para conseguir más pasta. Es que no me has oído, no está a la venta. 100 euros. ¿Cien? Quedaría genial con el vestido que estoy diseñando. Trato hecho. 100 euros. Vendido a la muchacha de los ojos marrones. Al final no ha dolido tanto, ¿eh? Para nada. Ahora mismo te lo envuelvo. Tu futuro por 20 euros. No, gracias. Ryan. Ryan. Así se llama tu único y verdadero amor. Volveremos a estar juntos. No entiendo cómo te has gastado tanto dinero en eso. Pues a mí me mola. Pero si esto no es lo que he comprado. Maldito. Hemos picado y nos ha dado el cambiazo. Puedo ver. Dejen marcharos. Lo recuperaré. Jack. Te toca. Sí. Eh, tío. Esa es la tuya. ¿De qué vas? ¿Ha oído alguien algo parecido a un lloriqueo? Tío. Tío. ¿Puedo ayudarte en algo? Sí. Danos lo que hemos comprado. Pero si le he dado algo mejor, vale 10 veces más y hace juego con sus ojos. Entonces... Adiós. Oye, tío. He dicho que adiós. Quiero irme de aquí. Vamos, mejor nos largamos. Hoy. Hora de irse. Sí, mejor. De eso nada. Sé un buen chico y devuélvemelo. ¿Qué has oído? Te la estás jugando. ¿A qué estáis esperando por ellos? Menudo suidad. Yo os dije que lo recuperaría. Jack. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué has hecho? ¡Dios mío! ¿Está bien? Ni idea ¿Esta fiembra? ¡Chuck, no digas estupideces! No es culpa mía que se haya puesto delante Esto no me gusta nada ¿Y ahora qué hacemos? Pues algo habrá que hacer Nos largamos y punto ¡Eh! ¡Puede estar muerta! Os maldigo Os advierto Que os atrapará uno por uno Que la venganza del seguro caiga sobre vosotros Pidémonos de aquí ¡Vamos! ¡Tocedles ya! No dejéis que escapen ¡Vamos rápido! ¿Se pondrá bien? ¿No viste cómo agarró a Kate? Seguro que se recupera No sé cómo hemos podido dejarla tirada No teníamos alternativa ¿Qué os dijo antes? Hablar de ello no nos va a ayudar a nadie Algo de que un tal Simparrock se vengaría de nosotros No, dijo Simparrock Es lo que he dicho Oye ¿Sabes a qué se refería? Bueno, sí, aunque... A ver, el Simparrock es un mítico pájaro gigante de caza De las aventuras de Simpar Una simple leyenda Yo solo me cosqué que dijo que nos atraparía uno por uno Era una maldición No es más que una patraña Nunca había visto una niebla tan densa Ni yo Os lo dije Es solo niebla, no una maldición ¿Quieres dar media vuelta? Mejor seguimos ¿Qué ha sido eso? Ni idea Pues parecía algo gordo Quizá una simple rama Eso ha sonado como un pájaro A mí no me mires Los Simparrock no existen Claro Pero sea lo que sea, eso sí que existe Vamos, vamos ¿Qué pasa? Deberíamos haber llegado ya Tío, no me digas que nos hemos perdido ¿Perdido? Para nada Pero si no sabemos dónde estamos Eh, Tommy, pásame el mapa Chuck, ¿qué hay allí fuera? Ni zorra, tío, no se ve absolutamente nada La gasolinera estaba pasando el cruce, ¿no? Sí Pues entonces deberíamos haber llegado ya al camping No lo habremos visto por la niebla Puede Genial Simplemente genial Mirad, parece que está despejando ¿Dónde estamos? No lo sé ¿Joel? La verdad, ni idea Pero según esto, ya deberíamos estar en el siguiente pueblo Tíos, tenemos algo encima Jack, puedes dejarlo ya Lo digo en serio Jack, ahora No es momento para una de tus payasadas, ¿vale? Tío, he visto una sombra ¿En serio? Puede que sea simplemente eso, una sombra Pero era muy grande Y nos acaba de pasar por encima ¿Volando? Todo esto es culpa tuya ¿Mía, dices? Tíos Sí, nos pasa por hablar de la maldición gitana Se nos ha ido la olla Tíos Encima, échame la culpa ¡Tíos! ¿Qué? Lo que nos faltaba No sé qué me da más miedo Imaginarnos a un halcón de la muerte persiguiéndonos O ver a un crío salvaje ahí fuera Yo sí lo sé No sabemos dónde estamos Alguien debería ir a preguntarle Esta es de Guasa ¿Es que tenéis miedo de salir? Flipo No, Anita, no ¡Oye! ¿A qué viene esa risita? ¿Y ahora por qué se larga? Stop! No, 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 no ¡Vamos! ¡No! ¿Qué rayos acaba de pasar? ¿Qué ha sido eso? Era como un pájaro gigante, ¿verdad? ¿Y tú crees que un pájaro podría hacer algo así? ¡Tú también lo has visto! ¡Basta! ¿Hay cobertura o no? No. Es una leyenda, los Simrock no existen. Esto no está pasando. ¡Mierda! ¡Tíos, ¿cuál es el número de la plasma? 999 o 112. Han encontrado fósiles en Nueva Zelanda, pero claro, es... Joel, ¿estamos acaso en algún lugar de Nueva Zelanda? ¡Estamos malditos! ¡Oh, Dios! ¡Vamos a morir todos! ¡Chuck! ¿Qué? La puta gitana dijo que nos atraparía uno a uno, ¿no? Y mira qué le acaba de hacer a Anita. ¡Tranquilizaos ya! Acabo de ver cómo un pajarraco se ha cargado a Anita. ¿Y tú quieres que me tranquilice? Sí, mientras eso esté ahí fuera y nosotros aquí dentro estaremos a salvo. ¿De verdad te crees que no estamos? ¿No has visto de lo que es capaz? Tiene razón. Será mejor que nos calmemos. ¿Por qué no le damos al botón? ¿Qué? Al de emergencias, a ese de ahí. Pero si es simplemente un teléfono que llama a un número en concreto. No, hombre, al ir por satélite pueden localizarnos estemos donde estemos. ¿A qué esperas entonces? ¡Dale de una vez! ¿En qué idioma está eso? Holandés. La caravana es holandesa. ¿Y alguien entiende lo que dice? No es nadie, es solo un mensaje grabado. Debe haber vencido la suscripción. Oye, ¿ahora qué hacemos? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo único en estos casos, seguir conduciendo hasta que encontremos un pueblo. ¿Y entonces qué? Ya, ya improvisaremos entonces. ¡Genial! ¿Tienes una idea mejor? Tío, estamos perdidos en el extranjero con un pájaro gigante persiguiéndonos. Mientras no se os ocurra nada más, creo que lo mejor es... ¡Rayan! Tío, ¿de qué vas? Ryan, ¿por qué hemos parado? Hemos pinchado. Ya no lo veo. Yo tampoco. Quizás piense que estamos muertos. ¡Ah, la duda mucho! Deberíamos salir de aquí antes de que venga por nosotros. Si seguimos, se romperá la llanta y no llegaremos a ninguna parte. ¿Y qué hacemos entonces? Cambiar la rueda. ¿Cómo? ¿Se te ocurre otra cosa? Vale. ¿Y quién es el valiente que sale? Oye, yo saldría, pero la verdad es que no he cambiado una rueda en mi vida. Ya, ni yo. Yo no sé ni conducir. Vale, ya lo haré yo. No. Iré yo. No, voy yo. A piedra, papel o tijera. Vale. ¡Deja de sacar tijeras! Lo mismo te digo. ¿Dónde está el gato? Coge esto. Así seguiremos en contacto. ¿Y esto? ¿Una bengala? Es lo único que hay. ¿Qué rueda? La izquierda trasera. La que está más lejos de la puerta, ¿eh? ¿No quieres que vaya contigo? ¿Estás loco? Ten cuidado. ¡Tío! ¿Qué diablos te pasa? ¿Qué? ¿Amigo? Sí. Comprobando. Esto no nos puede estar pasando. Es imposible que esté muerto. Ella. Tenía... Tenía que haber hecho algo. Nadie ha podido hacer nada. ¿Cómo lo sabes? Ya casi ha llegado. Cambio. Cambio. Dos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué? ¿Sabes que el miedo une mucho a las personas? ¿Estás ligando conmigo o qué? Oye, podría ser tu último día. Tommy. Me has dado un susto de muerte. Ya, pero date prisa, creo que ha vuelto. Yo no veo nada. Mejor date prisa. Vale, vale. Vuelve aquí enseguida, ya. Ya casi está. He dicho ya. Solo un tornillo más. Yo no lo veo. Estoy acojonado. ¿Cómo vas, Tommy? ¿Qué ha sido eso, tío? ¡Ryan! ¡Ryan, no! ¡Ryan! Tommy. Tommy. Esto me huele a chamusquilla. Me da muy mala espina. Tommy. 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 ¡Vuelve! ¡Soltánme! ¡Ella venga! ¡Vamos! ¡Vamos, ömmp了! ¡Vámonos! Deberíais haberme dejado No es culpa tuya Ya estaba muerto, no le viste la cara Podríamos haberlo intentado ¿Qué dices? Una puta gitana nos ha echado una maldición Nos persigue un pájaro asesino que se ha cargado a mi piba Así que es normal que esté muerto de miedo, ¿no? No le des más vueltas, tío Tommy estaba muerto ¡Eso no lo sabes! Deberías darme las gracias por haberte salvado la vida ¡Vete al infierno! ¡Dejad de pelear! ¡Basta ya! Ryan, lo último que debemos hacer ahora Es ponernos a pelear como críos Kate tiene razón Si queremos sobrevivir a esto, debemos estar unidos ¡Venga, vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Chau! ¡Vamos! ¡Larguémonos! ¡Eso intento! ¡Eso intento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Para! ¡Eso es una casa, ¿no? Sí, quizá Tengan teléfono y podamos pedir ayuda ¡Eso es una casa, ¿no? ¡Eso es una casa, ¿no? ¡Eso es una casa! ¡Vamos! ¡Eso es una casa, ¿no? ¡Fue una casa, ¿no? ¡Astras! ¡Maldito! ¿Hola? ¿Hola? Hola. ¿Queréis algo? Sí, disculpad, no queríamos irrumpir así tan de repente. ¿Os pasa algo? No, ¿podemos usar el teléfono? Claro, ahí está. Gracias. Gracias. Entrad. ¿Estáis bien? Sí. ¿Tenéis alguna línea más privada? No, es la única que tenemos. ¿Necesitáis algo más? No, gracias. Solo el teléfono. Mirad quién está aquí. Oh, mierda. Drina, han asesinado a Nadia. La atropellaron. Y fue él quien lo hizo. ¿Cómo? Tú, tú has matado a nuestra Nadia. ¿Eh? ¿La anciana ha muerto? Sí, estaba viva cuando nos fuimos. Habéis matado a Nadia. La dejasteis morir. ¿Qué? No podemos explicarlo. Solo fue un accidente. Si él no nos hubiera engañado, no habría pasado. Así que es culpa mía, ¿eh? Zorrita, tendré que enseñarte modales. ¿Dónde está? ¿Qué? El colgante, ¿dónde está? Lo tenía la muchachita de los ojos marrones. Muerta. Han matado a dos de nuestros amigos. Así que déjanos hacer esa llamada y acabemos de una vez. ¿Y crees que ya está? Vale. La hemos liado. Y os pedimos perdón. Perdón. Pero avisad a la policía. Eso. Llamad de una vez a la policía. Tenemos nuestros métodos. Lo arreglaremos nosotros. Vamos. Un momento, por favor. Nos han maldecido. Hailey. ¿Qué? Aunque avisemos a la policía o salgamos de aquí, esa cosa seguirá persiguiéndonos. ¿El qué? El shiburok. El rock. ¡Os lo merecéis! Venga, ya fue un accidente. Haremos lo que sea para que nos quitéis la maldición. Eso solo puede hacer lo que nos la echó. ¿Eso significa qué? Que seréis el almuerzo del pájaro fuera de aquí. Vamos. Comidita de pájaro. Fuera. ¿A dónde nos lleváis? Quiero enseñaros un poco el paisaje local. Ey. Ey. ¿Y si te decimos dónde está el colgante? ¿El colgante? ¿Sabes dónde está? Sí. ¿Por qué no lo has dicho antes? Eso cambia mucho las cosas. Si te lo devolvemos, ¿nos dejarás marchar? Por supuesto. En la caja fuerte de la caravana. ¿Seguro? Si nos llevas hasta allí, te la abrimos. ¿Sabes qué? Me empieza a gustar esta. Sin duda es algo mutuo. Debe de ser un flechazo. ¿Qué estás haciendo? Si conseguimos subir a la caravana, podremos... Está bien. Grineth acompañará para coger el colgante. Sí, hombre. Oye, espera. ¿Y nosotros? Os venís conmigo para hacer un poco de senderismo. Ese no era el trato. Sí que lo es. Ella coge el colgante, me lo trae y os dejo marchar. Yo siempre cumplo mis promesas. Cógeme a mí. ¿Tú? ¿Te has fijado en esto? Tienes una pistola apuntándote a la cabeza, así que cierra el pico y mueve el culo de una vez. Como decís en América. Si es que nunca hacéis lo que se os manda. ¿Dónde estamos? ¿Qué demonios es este sitio? Ya hemos llegado. Chicos y chicas, bienvenidos al comedero del pajarito. Vaya, ten cuidado, preciosa. No llevas lo apropiado para este tipo de terreno, ¿eh? Vamos, vamos. ¡Venga! Está en la caja fuerte. ¿Y dónde está? Ábrela. ¡Vamos! ¡Déjame! Estáis todos locos. Oye, esto no tiene por qué acabar así. Venga, seguro que podemos llegar a un acuerdo. Me temo que aquí es donde termina vuestro viaje. Pero si tenemos un trato. ¿No? La buena noticia es que pronto se habrá acabado la maldición. Espera, dijiste que no podía anularse. Ya, debe de referirse a que acabará con nosotros. ¡Oye! ¡Que tenemos un trato! Te mentí. ¡Tiene hambre! ¡Hora de comer! Salgamos de aquí. Va a haber una escabechina. Tío, no puedes dejarnos aquí. Me encantaría quedarme. Pero es que... ¿Sabes? No soporto la sangre. Se me revuelve un poco el estómago. ¡Adiós! ¿Por qué queréis esto? ¿Y a ti qué te importa? ¿Y cómo sé que respetaréis lo acordado? Puedes confiar en mí. ¿Y si no es así? ¡Iguara! ¡Mátala! ¡Mátala! Chicos, ¿qué vamos a hacer? ¡No puedo soltarme! Ahora sí que estamos jodidos. No creo que nos libremos de esta. ¡Qué pronto te vas por vencido! ¡Kate! ¡Cómo no! ¡Primero salvas a Rian! ¡Vamos, date prisa! ¡Hago lo que puedo! ¿Puedes darte prisa? ¡Libera a John! ¡Venga! ¡Vamos, por favor! ¡Rápido! ¡Ya voy, ya voy! ¡Deprisa! ¡Ya está! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Bam, Bam! ¡Otra menos! ¡Dios mío! ¡No! ¡Se acercan! ¡Tenemos que irnos! ¡Venga, salzamos de aquí! ¡No! ¡No! ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo! No pueden andar muy lejos. ¡Esa cosa nos está atrapando uno a uno! ¡Tal como dijo Hailey, es una maldición! ¡Cállate! ¡Cállate, Dios! ¡Shh! ¡No te muevas! ¡Creo que he oído algo por aquí! ¡Yujú! ¡Salid, salid de allí donde estéis! ¡Puedo notar! ¡Incluso como tembláis de miedo! ¡Espero que sepáis rezar! ¿Podéis oírme? ¿Me estáis escuchando, chavales? ¡Os pillaré y acabaré con todos vosotros! ¡Venga! ¿Y ahora qué? Tenemos que llegar a la caravana. Con suerte el Rock ya se habrá ido. Vale. Vale. ¿Estáis listos? ¡Venga! ¿Listos? ¡Rápido! ¡Venga, arriba! ¡Venga, rápido! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Qué joder! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Ryan! ¡Vamos! ¡No podemos dejarle! ¡No nos ayudarás en nada si te disparan a ti también! ¡Venga, vámonos! ¡Gracias por volver a por mí! Debemos seguir y encontrar a Katie y a Joel. Ryan, te han disparado. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Ayúdame a quitarme esto! ¡Yo! ¡Chuck, ya! Ni me había dado cuenta. O te lo tapas o dejarás un rastro de sangre y seguro que no se alcanzarán esos frikis. Me acabas de dar una idea. ¡Ayúdame! ¡Vamos! Tenemos que encontrar a Ryan y a Chuck. Antes deberíamos saber dónde estamos nosotros, ¿no? ¡Maldición! ¡Todo me parece lo mismo! El prado está por ahí. ¿Estás segura? Sí. ¿Y a qué esperas? ¡Venga, vamos! ¡Yo no me voy sin ellos! Vale. Cogemos la caravana. Volvemos aquí y la recogemos. Las llaves las tiene, Chuck. Mira esto. Ya les hemos pillado. Vamos, hermanita. Soy yo. Todo va bien. Todo va bien. Iremos a buscar a Ryan y a Chuck, ¿vale? Sí. Venga. ¿Has oído eso? Sí, viene alguien. ¿Qué demonios? Me has dado un susto de muerte. ¿Y qué te crees? ¿Que tú a mí no? ¿Dónde está Ryan? Estoy aquí. Le han dado un tiro. ¿Un tiro? Estoy bien, no os preocupéis. Eso hasta que desaparezca la adrenalina. Aquí no puedo curarte. Debemos llegar a la caravana. Vale. Venga, entonces sigamos. Vamos. Vamos. Conejos. Nos lo han colado. ¿Vas a alguna parte, bonita? ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Por qué tienes algo que es mío? ¿Esto? Sí que lo quieres, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para ti? Pronto lo sabrás. Pero dámelo de una vez. Vale. De acuerdo. ¿Lo quieres? Entonces, toma. Dámelo. Por favor. ¡Dámelo! Es un protector, ¿verdad? ¿Quién lo lleva puesto está a salvo del rock, no? ¿Por favor? Por favor. Por favor. Por favor. Dámelo. ¡No! Vale. Parece que no hay. ¿Al qué? Unas instrucciones. ¿Instrucciones? Pero lo has hecho antes, ¿verdad? Claro. Mogollón de veces. Con... Maniquíes. ¿Maniquíes? Pero parecían de verdad. Venga, no te queda otra. Estás en mis manos. Vale. Pero espera un momento. Echa otro trago, amigo. Esto no te va a gustar. Creo que yo también echaré uno. ¿Tienes que hacer eso? ¡Qué mala pinta! ¿Preparado? Sí. Bien. Sí, sí. ¿Estás seguro? Es que no es una operación. Es una simple herida. Pero tenemos que cortar la hemorragia hasta que lleguemos a un hospital. ¡Eso sí lo conseguimos! ¡Tú sigue conduciendo! ¿Qué demonios ha pasado ahí detrás, Kate? Creo que el colgante debe tener poderes protectores contra el rock. Entonces es como un talismán. Normal que lo quieran recuperar. Oye, Joel. Cuéntame algo más sobre el rock. Pues... Lo único que se sabe es que es... Muy inteligente, fuerte, rápido... Es invencible. Vale, pero si queremos sobrevivir, tendremos que encontrar el modo de derrotarlo, ¿o no? Bueno. Debería servir. ¿Ya está? ¿Ya? Bien hecho. Entonces voy a por unas toallas. Gracias, amigo. No hay de qué. Te has dejado las llaves en la cama. Gracias. Qué tontería, ¿eh? Supongo que no te acuerdas de eso, ¿verdad? No. Eh, para. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos paramos ahora? Hemos pasado un área de descanso. ¿Y? Debe haber una cabina de teléfono. ¿Y cómo me acerco lo suficiente para que no te quedes sin brazo en el intento? ¿Por qué nos ponéis el colgante? Si uno sale con él, está a salvo. Ya, pero eso sí funciona a tu teoría. Ahora es mejor no arriesgarse. ¿Por qué no retomamos el plan original? Debemos estar cerca de un pueblo. O mucho más lejos que antes. No tenemos ni idea de dónde estamos. Puede ser la última oportunidad. ¿Sabéis? Tiene razón. Hace tiempo que no pasamos por ningún sitio. ¿Y cuál es el plan? El rock ha estado siguiendo a la caravana, ¿no? ¿Y qué? Esa cosa no puede estar en dos sitios a la vez. Así que mientras yo atravieso por el bosque, quizá os siga. Sí. No. ¿Y si no lo hace, Ryan? ¿De qué vas? ¿Ahora quieres hacerte el héroe o qué? Esto no es cuestión de heroísmo, Kate. Es pura supervivencia. ¿Y después qué? ¿Tú consigues llamar a la policía y saltar a bordo así sin más? Supongo. Ryan. Sí. Ten. Solo quiero decirte que... Te quiero. Tú vuelve. ¿Nos está siguiendo? Yo no lo veo Yo tampoco Tiene que estar persiguiendo a Ryan Quizás deberíamos dar media vuelta ¡Hijo de perro, funciona! Las líneas se encuentran ocupadas Inténtenlo más tarde ¡No puede ser verdad! ¡Ahí va! ¡Va a por Ryan! ¡Maldito! ¿Urgencias? Por fin A ver, no tengo ni idea de dónde estoy Pero algo está intentando matarme ¿Dónde se encuentra? Le acabo de decir que no tengo ni idea Veo en el sistema que están las afueras del condado Le paso con el departamento correspondiente ¡No, espera! ¡No lo entienden! ¡Maldito! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Atrápame a mí, maldito pajarajo! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Vamos! ¿Está bien? ¡No! ¡Chicos! ¡No! ¡No puedo verlo! ¡Se debe haber ido! ¡No! ¡No! ¿Ha funcionado? ¿Por qué no he caído antes? El fuego. ¿Qué? El rock fue creado a partir del fuego, así que es lo único que puede hacerle daño. ¿Qué pasa? Ryan. Ryan. Espero que haya conseguido llamar Seguro que está bien ¡Adentro, vamos! ¿Crees que aquí estaremos a salvo? Hasta que nos muramos de hambre Hemos cambiado un ataúd por otro Menos el otro tenía ruedas Tenemos que salir de aquí ya No lo vemos, pero sin duda está ahí fuera Hay algo, algo que no entiendo de todo esto ¿Cómo ha atrapado esa cosa Ryan? Si llevaba el colgante encima No lo ha pillado ¿Y toda esa sangre qué? ¡Es por el tiro! Si llevas el colgante, esa bestia no te toca Lo tienes tú Pero Kate Debió meterlo en mi bolsillo Sí, ya, ¿y por qué haría Ryan algo así? Porque quería que yo estuviera a salvo ¡Soy idiota! ¡Tú! ¡Todo esto es culpa tuya! ¡Tuya! Kate ¿Puedes parar? Lo siento Perdóname Perdóname Le puse los cuernos Le puse los cuernos ¿Qué? Estaba hecha un lío ¿Por eso rompiste con él? Yo pensaba que era por su depresión Tras la lesión No hice que pensara eso Pero ahora ya no está Hice trampas en el examen ¿Cómo? Pero si eres uno de los más empollones Ya lo sé Pero cuesta llevar esa etiqueta No quería defraudar a nadie Aunque eso ya no importa Me metieron mano ¿Qué? Nada ¿Quién fue? ¿Chico o chica? Tío ¿Crees que hubiera tenido problemas con una piba? Creo que he oído algo Debe de haberse ido Solo un coche patrulla Estamos en mitad de Irlanda Será lo único que haya Habrá venido para llevarnos al pueblo Quizá Ryan no consiguió llamarlos Eh, un poco más de fe No sabe qué alegría verle ¿Todo bien? No Agente tiene que escucharnos Soy todo oídos ¿Ryan Burrow contactó con ustedes? Creo que no Díselo Vale, le va a sonar a locos Pero está esa cosa y nos está persiguiendo Un pájaro asesino Muy grande y fuerte Sí Y que los destripa antes de llevárselos volando Vinci Lo sé todo sobre el rock Menos mal Mató a mi hermano Lía Lo siento mucho Pero solo estoy aquí por la baratilla La que llevas al cuello No puede ser Está con los gitanos El colgante, por favor Y ahora arrodillaos ¡Vamos! ¡De rodillas, ahora mismo! ¿Qué va a hacer con nosotros? Yo no sabré nada Solo tenéis que esperar ¿A qué? ¡Oh, tío! Nos va a matar Ojalá las cosas no fueran así Pero... Yo también estoy maldito ¿Y por eso nos robas el colgante? ¿Para salvarte tú? A mi familia La maldición Ha caído sobre los míos Rock ha matado a mi hermano A mi padre Y no puedo permitir Que se lleve a mi mujer Y a mis hijos Bueno, ya tiene lo que quería ¿Por qué no nos deja marchar? Sí Porque a diferencia de vuestra maldición La mía puede ser anulada Fui en ese sitio gitano Donde estuvisteis antes Y el tipo al que me enfrenté Me dio una posibilidad de salvación Me dijo que anularía la mía Si ayudaba al rock Que os atrapara Sin esto Ahora podrá Bien hecho Gracias No deberías haber hecho eso Si no tuviera que dejaros a merced del rock Ya estaríais muertos Dadme eso ¿Qué? ¡Apártate de él! Cerdo ¿En qué diablos estabas pensando? Dijo que no podía dispararnos Dijo que no podía matarnos Claro que puede dispararnos Es verdad No podréis evitarlo Os acabaré atrapando Oye ¿Qué? Venga, vamos Espera En el coche debe de haber una radio ¿Puede alguien oírme? ¿Puede alguien oírme? Adelante, cambio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Kate! ¡Está muerto! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No está muerto! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡Vamos, Kate! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! Esto no se acabó nunca Oye ¿Hay algo que te hubiera gustado hacer? ¿Como últimas voluntades? Tal y como lo dices, suena algo horrible Me refiero a cosas Como lanzarse en paracaídas Ver las pirámides o algo así No ¿Ni siquiera ir a la luna? No Algo debe de haber que aún quieras hacer Ojalá pudiera inventar una máquina del tiempo Ya es algo ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Así podría hacer que volviera Ryan Y que volviera Anita Y también mi hermano ¿Y a ti qué te gustaría? Ser padre algún día Se me dan bien los deportes Aunque no soy demasiado bueno Sería un papá genial Quizá no se me den bien las tareas domésticas Pero les ayudaría que crecieran con una buena educación Creo que serías un padre genial También me encantaría hacer un trío Serás idiota si ya lo has hecho Sí Llaman Ya lo tengo ¿Qué? Ryan 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 Ryan, soy Kate Kate, ¿qué te dice? Escucha, si puedes oírme Dime dónde estás y vamos a buscarte ¿Pero qué te está diciendo? No hay cobertura No Kate Kate, ¿estás loca? Intento pillar señal Kate, vuelve ahora mismo Vamos, Kate Ya tengo Kate Kate, vuelve aquí ahora mismo Si no Kate ¡Kate! Kate Ryan 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 ¿Hola? ¿Recibiste mi llamada? Qué bien Ese teléfono no es tuyo No es tuyo Sino de Ryan ¿De dónde lo has cogido? Me pidió que te llamara ¿Dónde está? Allí En el nido del rock Me dijo que quería que estuvieras aquí Aunque llegas tarde Se puede saber qué pasa con vosotros Fue un accidente Puede, pero Os aseguro que pagaréis por ello Largo de aquí No te digo nunca Mamá Que no jugarás con pistolitas Atrás De acuerdo Ante todo seguridad No queremos más accidentes ¿Verdad que no? He dicho Que atrás Oh Está bien Vale Ya me aparto Supongo que no es buen momento Para pedirte mi colgante ¿Verdad? No No Lo imaginaba Bueno Entonces Adiós Kate Kate Kate, tenemos que irnos Kate Kate, vamos Kate Déjate de gilipolleces Vamos Betty Kate to No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Solo fue un jodido accidente. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no.